Michael Cora Media Yo espero su llamada Cuando está sola y él la tiene aborrecida Y un cotro día si no me dice nada Me voy creyendo que soy solo una salida Después se me olvida y es que A veces, tal parece Que soy un muñeco de seda Me utiliza y luego me deja Pero a veces, tal parece Lo que tu corazón desea Es tenerme sea como sea Y yo, que voy de hombre a juguete Solo cuando estoy contigo A tu lado siempre pierdo el control Y es que no puedo evitarlo Y eso me enoja conmigo Es que a tu lado siempre pierdo el control Es que he prohibido todo lo que hacemos Pero se me olvida y más duro le damos A veces te noto medio cavivar Rápido te cojo y tú te relajas Tu cuerpo me da mi sustento Este sentimiento solo me alimento Para lo intento pero me contento Con tener su beso aunque sea un momento A veces, tal parece Que soy un muñeco de seda Me utiliza y luego me deja Pero a veces, tal parece Lo que tu corazón desea Lo que tu corazón desea Es tenerme sea como sea Y yo, que voy de hombre a juguete Solo cuando estoy contigo A tu lado siempre pierdo el control Y es que no puedo evitarlo Y eso me enoja conmigo Es que a tu lado siempre pierdo el control Tu aparece y desaparece Toda preocupación Llegas a la habitación y baja la tensión Vamos a darle presión Con mala intención Aunque no te vería Aunque no todos los días Pero su llamada Cuando está sola y él la tiene aborrecida Y un que otro día Si no me dice nada Me voy creyendo que soy solo una salida Después se me olvida Y es que a veces, tal parece Que soy un muñeco de seda Me utiliza y luego me deja Pero a veces, tal parece Lo que tu corazón desea Es tenerme sea como sea Y yo, que voy de hombre a juguete Solo cuando estoy contigo A tu lado siempre pierdo el control Y es que no puedo evitarlo Y eso me enoja conmigo Es que a tu lado siempre pierdo el control ¡Felic洞! Desciló' Tап, meses Sique Tampчес a, tu lado siempre pierden No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo plane estarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Simpleignos